Es la locución del señor gobernador de Antioquia, Dr. Luis Pérez Gutiérrez. Queridas y queridos antioqueños, muy buenas noches. Hacemos esta presentación intempestiva con todo el Consejo de Gobierno para manifestar que Antioquia está indignada con el Gobierno Nacional. Desde hace varios años veíamos amenazas a nuestro territorio. El año pasado, en agosto de 2016, delegados del señor Presidente de la República para levantar un paro cívico en el Chocó, negociaron quitar un pedazo de territorio a Antioquia. El Congreso de la República, en diciembre de 2016, no aceptó el informe que propuso el IGAC y se lo devolvió. Pero otra vez, en mayo de 2017, el Gobierno Nacional, para levantar otra vez otro paro en el Chocó, acordó de nuevo despedazar el territorio antioqueño de una manera directa, a uña libre, sin pasar por el Congreso. Es inaceptable que en un paro cívico se hagan reformas territoriales, arañando un pedazo a un departamento y regalándoselo a otro. En el día de hoy, el Gobierno Nacional, por intermedio del IGAC, publicó un mapa oficial, entre comillas, donde Belén de Bajirá, que es de Mutatá, y tres corregimientos, que son de Turbo, supuestamente pasarán a ser parte del departamento del Chocó. Nos están quitando, además de Belén de Bajirá, a Nuevo Oriente, a Blanquicet y a Macondo. Y en síntesis, le están arrebatando a nuestro departamento de Antioquia casi 100.000 hectáreas de su territorio. Es bueno que todos los antioqueños sepamos que Belén de Bajirá ha sido toda la vida de Antioquia. Fue colonizado y fundado por empresarios antioqueños y cordobeses. Todos los mapas que ha publicado el IGAC desde 1944 han incluido a Belén de Bajirá como territorio de nuestro departamento. Y hoy, de una manera sospechosa, están tratando de robarse un pedazo del mapa de Antioquia. Haciendo maromas y saltando normas legales que hemos invocado, el Gobierno Nacional hace caso omiso a todas nuestras quejas. Y en particular, oculta la consulta que el mismo Gobierno le hizo al Consejo de Estado en 2014, tal como lo obliga la Ley 13 de 1947. En esa respuesta, en el 2014, el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional que los límites transitorios entre Antioquia y Chocó eran definidos en el informe del IGAC del año 2003 y que el IGAC se los entregó al Ministerio del Interior el 23 de mayo de ese año. Y que los definitivos le corresponderían hacerlos al Congreso de la República. En ese informe de 2003, el IGAC incluyó a Belén de Bajirá y a los tres corregimientos de Turbo como pertenecientes al departamento de Antioquia. Y el Gobierno Nacional no ha querido hacerle caso a esa orden del Consejo de Estado. Con la decisión de despedazar nuestra unidad territorial, los antioqueños no podemos descansar hasta que logremos que se revoque esa medida. Estamos ante una humillación por fuera de las leyes. El único competente para modificar nuestros límites es el Honorable Congreso de la República. Tenemos la convicción que los funcionarios del Gobierno Nacional están cometiendo actos dolosos, conductas oprobiosas que oprimen al pueblo antioqueño. Tenemos la energía y el amor de sobra para luchar por nuestra amada Antioquia. Llamo a la unidad a todos los antioqueños a que batallemos hasta que recuperemos esa unidad de nuestro territorio. Ya se radicó ante el Consejo de Estado una demanda en unidad de esa negociación del Gobierno Nacional en la cual, para levantar el paro del Chocó, regaló un pedazo del territorio antioqueño. Asimismo, la Asamblea de Antioquia ya radicó otra acción de cumplimiento contra la Secretaría General de la Presidencia y los Ministerios del Interior, del Transporte y del Medio Ambiente porque la ordenanza que creó el corregimiento Belén de Bajirá del Mutatá en el año 1975 está vigente y sólo la puede anular o una ley de la República o un tribunal contencioso. Y ahora resulta que los funcionarios del IGAC se autoadjudican la competencia de anular una ordenanza vigente. ¡Qué horror! ¡Qué atropello a la ilegalidad! Pero también los alcaldes de Mutatá y Turbo ya interpusieron tutelas ante los jueces de la República para que no les destrocen sus municipios. Hace ocho días el Gobernador de Antioquia conjuntamente con todos los congresistas de Antioquia le solicitamos una audiencia al señor presidente al doctor Juan Manuel Santos para exponerle detalladamente los argumentos que tenemos y evitarle el error que hoy mancha la historia de Antioquia y mancha la legalidad de Colombia. No fue posible conseguir la audiencia. Esto lo entendí como el primer mensaje que todo estaba ya premeditado. Duele este zarpazo a la integridad de nuestro territorio. Pero no pararemos hasta encontrar justicia en favor de Antioquia. Hoy mismo acordé con el alcalde de Mutatá el doctor Jairo Ortiz y con el alcalde de Turbo el doctor Alejandro Buchar y con sus honorables concejales convocar a una consulta popular para que los habitantes honren la democracia y manifiesten si quieren pertenecer al Choco o si quieren ser como siempre antioqueños. Si no respetan lo que mandan las normas tienen que respetar la voz del pueblo la expresión colectiva de la gente. Conviene que el gobierno nacional no se quede en Bogotá que visite los territorios despojados para que observe la indignación la rabia el sentimiento de humillación que existe entre los ciudadanos. Allá no van a encontrar aplausos solo rechazo y solo expresiones de inconformidad por esta decisión. he recibido miles de mensajes de los ciudadanos y de los diferentes sectores que quieren apoyar el rescate de lo que hoy nos están arrebatando. Nos acompaña la noble convicción que el gobierno ha violado el debido proceso y que sospechosamente han descuadernado la institucionalidad solo por levantar un paro en el Chocó y a lo mejor sin saberlo para darle gusto a unas bandas ilegales que merodean en la zona. En solidaridad por lo menos 150 ciudadanos me han manifestado que van a interponer tutelas que van a hacer una tutelatón para que los jueces de la república actúen y no dejen cometer este acto hostil e ilegal del gobierno contra Antioquia. Entregaré todo lo que se necesite de mi parte para devolver el honor y la honra a nuestro departamento. Me propongo liderar personalmente la recolección de un millón de firmas para pedirle al Congreso de la República que proteja la unidad de nuestro territorio antioqueño para que no se arrase de una patada con la historia de nuestro departamento de Antioquia. Convoco a los 125 alcaldes y alcaldesas del departamento a nuestros congresistas a nuestros honorables diputados a los mil cien concejales a las juntas de acción comunal a los libres de la sal a los distinguidos empresarios a los educadores a los académicos a los trabajadores de la cultura a los estudiantes a los sindicatos en fin a todos los antioqueños para que desde todos los frentes busquemos todos los caminos legales para que este atropello no se materialice con un millón de firmas demostraremos que Antioquia está unida a defender su territorio y que muy pronto cuando los jueces empiecen a fallar también logremos suspender este atropello de despedazar el territorio antioqueño como gobernador de Antioquia quiero pedir la solidaridad de todos los colombianos no solamente de los antioqueños de todos los colombianos pues lo que le pasa hoy a Antioquia le puede pasar a otro departamento que sin cumplirse los requisitos de ley amanezcan con un mapa distinto al que tenían en toda su historia y antes de acostarse tengan cuidado que si un territorio vecino hace paro se podría repartir parte de su territorio para levantar ese paro el 23 de junio el gobierno nacional prometió a los chocuanos expedir el acto administrativo de entrega oficial de ese territorio al departamento del Chocó en acto que realizarían además en Belén de Bajirá como quien dice tengan que este territorio y ustedes quédense con él de una vez que agresividad que se vicia con los antioqueños con dolor en el alma y contra un hondo sentido humanitario que llevo siempre en mi interior debo manifestar que las leyes de la república le prohíben a todo gobernador invertir recursos en territorio distinto al que le adjudica la constitución y la ley debe saberse que Antioquia siempre ha manejado la educación en Belén de Bajirá con 55 educadores es dueña de las plantas físicas educativas y de toda su dotación maneja también la salud sus instalaciones físicas su dotación los médicos y las enfermeras agua de Urabá que es de Antioquia opera con subsidios el acueducto de Belén de Bajirá la empresa antioqueña de residuos sólidos que opera en Urabá es también de nuestro departamento y recibe subsidios del municipio de Mutatá para que opere las basuras en Belén de Bajirá los niños de 0 a 5 años son atendidos por el programa Buen Comienzo del departamento de Antioquia los restaurantes escolares provienen del departamento de Antioquia nuestro canal de televisión tele Antioquia es el único canal de televisión que pueden ver en Belén de Bajirá y está subsidiado también por el departamento de Antioquia y así muchos otros servicios públicos que no quisiera extenderme todos los servicios que tiene Belén de Bajirá han nacido en el departamento de Antioquia si el gobierno nacional oficializa el próximo 23 de junio el acto administrativo para quitar este pedazo de territorio a nuestro departamento Antioquia por ley no puede invertir ni gastar un solo peso en ese territorio so pena que acusen Antioquia y un peculado o sea que si se hace verdad lo que ha prometido el gobierno nacional el próximo 23 de junio de inmediato al segundo Antioquia retiraría todos los servicios públicos que ofrece si el gobierno nacional insiste en despojarnos de esas tierras y debe quedar claro que queda bajo la responsabilidad del gobierno nacional los sufrimientos que pueda creársele a todos esos compañeros que han sido antioqueños por esta decisión intempestiva y acelerada que desde nuestro punto de vista es ilegal y es irresponsable la única vía de acceso además para que lo sepan los antioqueños y los colombianos la única vía de acceso a Belén de Bajirá es por la carretera desde Mutatá en Antioquia o sea que la única manera de ir por vehículo a Belén de Bajirá es cruzando nuestro departamento de Antioquia en síntesis queridas y queridos antioqueños el mapa de Antioquia es un símbolo que se lleva en el corazón y se lleva en el alma el himno de Antioquia es un una poesía un canto que nos eriza la piel nos hace poner firmes y hace que nuestro olfato pueda disfrutar esos aromas de libertad que presentan estas montañas en Bajirá en Macondo en Blanquicet y en Nuevo Oriente para que ustedes lo sepan solo suena el himno de Antioquia los antioqueños somos fuertes sabemos que los sueños y los ideales están al otro lado del miedo trabajar intensamente hasta que la unidad de Antioquia sea intocable es una obligación toda Antioquia esté seguro que tiene un gobernador que ama sin límites esta tierra y que hará todo lo que esté a su alcance para que no arrasen ni despedacen nuestro territorio antioqueño muchas gracias una feliz noche la anterior fue la locución del señor gobernador de Antioquia doctor doctor